Que vean, alúselo para ahí, fíjate la foto, alúselo los pejes para acá, venga, alúselo bien ahí, para que vean como la movida, como fue la movida que un día nosotros teníamos, aunque ustedes no están bien, la suerte, que Dios sabe, Yo le dije a usted, cuando deje corte el suelo, bueno, hay virgen de la alta gracia, miren, ok, todavía que falta, porque Dios, que Dios, Miren, deja esa foto, y miren otro allá, para allá, donde hay, Los pines, que están ahí, Para allá, yo voy a ir, Lejálemente con él, que yo sé como que está, Y marca ahí, Allá, El otro cosito, Y que habían dado palo, Ustedes, Y que que habían dado palo, Yo no le estoy diciendo, Que andaba buscando un solo de envaso, Un solo, Sí, Un solo palo, Sí, Mírenlo ahí, Sí, Que Dios es el que sabe, Ya, Asegúrenme ese día, Y vamos a buscar a los muchachos, Vamos para allá, La Oh, O, That Y me voy a callar, Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!